De todo ya pasé Claro que le batallé Lo saben dos o tres No soy el mismo que era ayer Mercedes AMG Clase G63 Lo que un día soñé Todo ya me lo compré Muy bueno para las cuentas Todo apuntó en la libreta Al traído la lista negra Pa' que se pase de verga Pura morrita bien buena Montada en mi camioneta Los radios suenan y suenan Pero yo siempre ando alerta Y bien calados Tupagabito Y arriba la bandera viejo Con la doble P Ya, ya Puerto de Mazatlán Divisando la ciudad En jet particular Me pongo en mi camioneta Pura morrita bien buena Por amor está bien buena Montada en mi camioneta Los radios suenan y suenan Pero yo siempre ando alerta Con otra pero no sabe igual Pa' que te voy a decir Pa' que te voy a mentir Si, a tuve a mentir Pero yo siempre ando alerta Y en mi camioneta Y en mi camioneta Lina, mi camioneta Y en mi camioneta Y ahora, lo que trabaja En mi camioneta Y en mi camioneta Oh, you can just go Lo que va a decir Con otra chimba pero no sabe igual No te voy a mentir Si me trajo solo pienso en ti Lo que hicimos no lo quiero ni ya Lo quiero repetir Baby, un culo como el tuyo Cualquiera peca Solo dime cuando quieres que te meta Que hoy ando con el combo Lo rompe discoteca Es que bebé tú eres la neta Pero solo quiero que te decidas Pa' irte a buscar Un perrito lento Y adentro terminar Solo falta que te decidas Pa' irte a buscar Un perrito lento Y adentro terminar Dame luz que no sé Dame agua que tengo sed Hoy quiero invertir lo que me gasté Todas las sustancias son más que las tres Dime ¿Qué puta fue lo que me hiciste? Son las seis a de mí Y no puedo dormirme ya Pero no he podido desde que te fuiste Que tú me hiciste Hey ma ¿Cómo te saco de aquí? Si llevo en la disco y pienso en ti Lo que hicimos lo he querido borrar Con otra pero no sabes igual ¿Pa' qué te voy a mentir? Ando con polo pero pienso en ti Lo que hicimos no lo quiero olvidar Lo quiero repetir Lo que hicimos en ti pa' la playa Pero nunca pensé que iba a ser el último día En la所 the hell Lalo 10 Por lo que hicimos en ti pa' la playa Hace mucho tiempo le hago caso al corazón Y pasen los dias los meses Lo que hicimos en ti pa' la playa Pensando en dolor Ha llegado el tiempo para usar la razón Antes de que sea tarde y sin querer me parten Antes de que salga el sol, del acelerador Me vaya sin freno y pierda el control Nada más seremos dos, tú y acariciándonos En medio del tiempo sin decir adiós Y solo mírame con ese sol tan lindo Y con eso yo también Hoy he vuelto a nacer Hace tiempo que no agarro a nadie de la mano Hace tiempo que no envío buenos días, te amo Pero tú me tienes enredado Me envolví, iba por mi camino Y me perdí, mi mirada cambió cuando tus ojos vi No hay vaya a lo oscuro, ni me despedí Yo no te busqué, no Chocamos en el trayecto Con tu alma en la que yo conecto Tranquila, no tiene que ser perfecto, no Aquí no existe el pecado Y equivocarse es bonito Los errores son placeres Igual quedó tu pasito Y solo mírame Y solo mírame Con ese sol tan lindo Que con eso yo también Hoy he vuelto a nacer Y solo mírame Con ese sol tan lindo Que con eso yo también Hoy he vuelto a nacer Tú y yo Tú y yo Tú y yo Tú y yo, 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 tú y yo Yo no me dejo llevar de nadie Yo solo me dejo llevar de tu sonrisa Y de luna del servita de tu boca Si yo estoy loco, tú estás loquita Pero baby, como tú no hay otra, no Quiero regalarte girasoles Ir pa' la playa y buscarte caracoles Cuando estoy contigo yo no miro errores Como bailar doscientas canciones Nadie me pone como tú me pones Yo le hablo a Dios y tú eres su respuesta Aprendí que los momentos lindos nunca cuestan Como cuando me regalas tu mirada Y el sol su puesta, y el sol su puesta Cuando estoy encima de ti, de ti Mami yo me olvido de todo, de todo No se falta nadie aquí Solamente tú y yo Antes de que salga el sol, ponte el acelerador Que vaya sin freno y pierda el control Nada más seremos dos, estoy acariciándonos En medio del tiempo sin decir adiós Y solo mírame con eso Y solo mírame con eso y tan lindo Que con eso yo también Hoy he vuelto a nacer Y solo mírame con eso y tan lindo Que con eso yo también Hoy he vuelto a nacer Y ya en la guagua se quedó el olor de tu perfume Tú eres una bellaca y yo soy un bellaco, eso es lo que nos une Ella sabe que está buenota y no la presumen Si yo fuera tu gato subiera una foto los piernas y los lunas Pa' que todo el mundo vea lo rica que tú estás, que tú estás Contigo tengo que apretar Y en la calle ando suelto pero por ti me quito Si tú me lo pides yo me porto bonito Y subo un selfie pa' que vean lo rica que tú estás, que tú estás Las otras tienen que apretar En la calle ando suelto pero por ti me quito Si tú me lo pides yo me porto bonito Ay, ay, tú no eres bebecita, tú eres bebesota Frikito una más se te nota Le gustan los tríos cuando está en las notas Si el novio no sirve de una lo bota Ay, wow Mami, dime dónde debe resumir Sé que te dejo te asumir Y de una de pecho me es un bebé Si quieres te hago un bebé Te traigo la plan B Mami, qué rica tú te ves Pa' los dos mil escuchas RBD Y ahora quieres perreo toda la noche en la pared Te hecha ese no se bebé Mami, tú eres élite No teme límite Déjame hacerte lo que me diste y te levite Dale pa' la escondite No teme arite Que aquí no va a poder llegar los satélites Mami, sube algo, dame contenido Ese culo sube lo más seguido Me paso jangueando a ver si coincido Ey, y por fin estoy contigo May, nuestra bellaquera nunca la olvido Pero ninguna como tú a mí me ha complacido Tú crees que a todas siempre le digo lo mismo Quiere chingar pero no quiere na' fijo Ey, pero en confiesa me confiesa Dice que nadie le interesa Pero cuando sale se pone traviesa Ey, pa' que to' el mundo vea La rica que tú estás, que tú estás Ey, contigo tengo que apretar Y en la calle ando suelto Pero por ti me quito Si tú me lo pides Yo me porto bonito Y en la calle ando suelto Y en la calle ando suelto Y en la calle ando suelto No me pides No me pides Y en la calle y en la calle